Música Nos encontramos acá en el gimnasio Buzar, dando inicio formal a las competencias nacionales universitarias de la Federación Nacional Universitaria de Deportes de Chile, FENAUDE. Hoy en el Campeonato Nacional Universitario de Karate Hombres y Mujeres del año 2022. SAC siempre ha sido un referente en cuanto al karate deportivo universitario. De hecho, se ha llevado a obtener nueve veces el campeonato nacional, a campeonar primeras en mujeres y siempre estamos en el podido de nombre, entonces somos siempre rivales, universidades rivales con otras, pero siempre estamos peleando el primer y segundo lugar. Sí, claramente tenemos que estar acá. El que hayamos tenido una convocatoria de nueve instituciones, la verdad es bastante positivo. Son nueve instituciones que están haciendo el esfuerzo, no solamente económico, sino que también el esfuerzo de poder venir en un segundo semestre, en etapa de cierre, en un proceso de adaptación donde los estudiantes están volviendo a la presencialidad. Entonces, la verdad, las cifras y el balance es muy positivo en relación a las instituciones que están participando, no solamente en karate, sino que también en las otras 40 competencias que se están haciendo a nivel nacional y que, por supuesto, como Universidad de Santiago de Chile estamos haciendo participación también en ellas. Poder alojar un campeonato de esta envergadura en casa y con las clares intenciones de salir primero, creo que es lo más relevante. Finalizar una seguidilla de torneos universitarios que se han venido llevando a cabo durante el semestre, creo que este es el que termina y, pucha, es mejor que terminar ganando acá en casa. Me siento muy feliz ya que es el primer año que participo en un nacional de la universidad. Me he preparado para hartos torneos a través del año y este es mi último torneo de este año, entonces ha sido como al que más fuerza le he puesto porque ya con el cansancio y todo. Bacán que se organicen torneos dentro de Los H, que se dé espacio para los deportistas, para las competencias, que se muestre el deporte también. Es complicado igual con el tiempo entre estudiar, entrenar, pero ahí en el horario de almuerzo de repente tenía una ventana, me he escapado para entrenar. Y así complementando también junto con los estudios, para las pruebas, los exámenes, pero así. Hay mucho más apoyo porque vienen algunos compañeros de la universidad incluso sin ser de karate, entonces se siente como la garra y todo eso. Feliz de representar a Los H y orgulloso también de ser parte de esta U y dándolo todo.